Vamos a hablar del fenotipo de las potrancas, dos potrancas bonitas, de buena morfología, de buenas hechuras, ambas potrancas. De buena marcación de trocha, ambas potrancas, una más decidida que la otra, allá hay detalles, allá hay puntos pequeños, pero los hay. Y de buen arreglo, ambas, una mejor con una mejor postura en su cabeza, una más decidida, con menos enfuerzamiento, con más pareja en esas riendas, tanto falsas como freno, ambas, las cuatro riendas, los cuatro apoyos de la rienda, están totalmente holgados, con obediencia, se puede reunir, se puede componer una trocha de buena calidad, sin interrupción en la potranca, sin titubear, sin dudar, ni en su prueba de 8, ni en la pista blanda, y mucho menos en la sonora, la otra potranca, siendo de muy buena calidad, en dos ocasiones nos cometió errores en esa pista sonora, reflejo de pronto detalles todavía en su embocadura, que nos le han permitido obtener mejor postura. Mejor potranca, la potranca número 9, cinta, ruta, en el final puesto, la potranca número 6. La calificación de la siguiente manera, mejor potranca inquieta de la palomera, la hija de inquieto de las huajas en Cleopatra de la palomera, creador, asciende a la palomera, propietario Luz Inés Arias, pasa en la palomera de Rosa Monta, llegó Omar Díaz, cintazón de primer puesto, para custodia de San Miguel, la hija de renegado de las leyendas en la matraca de San Miguel, creador López Cero y compañía, propietario Lamparo, pasa en el amparo de Rosa Monta, el Quimbermudez, cinta roja de segundo puesto, para Isabela de la Zeta, la hija de encanto, la caleñita del corcel, creador Miguel Santiago Valencia, propietario Gustavo Gómez, pasa en la primavera de Rosa Monta,